MyTiendaOnline tiene el agrado de presentarles esta bonita patineta o scooter de una referencia exclusiva, nuestra 21ST. Es muy resistente. Viene con muchos elementos de seguridad, como es por ejemplo, el tipo, vamos a pedirle aquí a nuestra bonita asistente que nos ayude. Este es el elemento de las bicicletas que traen para ajustar los manubrios con su mariposa de seguridad. Su elemento de seguridad, el cual hace que quede bien apretado el manubrio. Tiene tres posiciones, como puedes ver, para la altura del manubrio. Las llantas traen luces. Pues aquí pues estamos en plena luz del día. No vamos a poder observar, pero en otros videos les mostraremos. Iluminan muy bonito en la noche. Y aún en el día alcanzan a observarse la luz LED. Vamos a moverla de la llanta rosada y apreciaremos algo más de ello. Vamos a hacerle como algo de sombra acá a la otra llanta. Eso, déjala girar. Es muy resistente. ¿Cómo se maneja este scooter? Es muy sencillo. Ella funcionan con la dirección como la de un carro, por decirlo así. Sí, o sea, solamente inclinas el cuerpo y la... Ahora inclinas el cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la dirección, ella... Ahí podemos ver. Como podrás ver, tiene muy buena dirección. Cuando inclinas el manubrio a un lado o al otro, hace el sistema de direccionamiento de las llantas delanteras. Bueno, otra de las cualidades de este scooter es su sistema de freno. Por favor, señorita asistente, puede mostrarnos. O con el pie. La idea es cuando estás montando. Y tomas un impulso no deseado, entonces la regulas. Bueno, decimos que este es un elemento para niños, pero la verdad nos sorprendió la resistencia que tiene esta scooter. Soporta un peso de hasta 80 kilos. Incluso la hemos llegado a probar con personas de más peso, pero la verdad la recomendaríamos hasta ese peso, 80 kilos. Lo cual deja ver que es un elemento de muy buena calidad. Bueno, otra cualidad también de este regalo con el cual quedarás muy bien, es su presentación. Viene en una bonita caja. Por favor, la abrimos para mirar el espacio y compartimiento que tiene la caja adentro. Viene con sus bolsas para que quede muy bien empacado el scooter. Bueno, a continuación, nuestro asistente, ¿de cuántos kilos estás pesando? Aproximadamente 60 kilos. Va a hacernos una pequeña demostración. Un momentico, por favor, para que puedan observar. Antes de poner el pie, retira el pie, por favor. Ahora ponlo y sube los dos pies. Vemos su capacidad. Que no se dobla demasiado, sino lo suficiente para hacer resiliencia. Bueno, aquí nuestra asistente, pues ella no es una patinadora profesional, está aprendiendo. Pero, pues, parece que se va a quedar con un elemento de estos para salir los domingos con sus sobrinos. Aquí vemos a la chica rodando, ya cada vez se entusiasma más. Esperamos que muy pronto sea una patinadora profesional y pueda participar en las válidas de Scooter 21ST que vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a pedirle aquí a otro de nuestros colaboradores que, por favor, se ubique en la patineta. Y, pues, con un peso de 76 kilos, nos demuestre a 77 kilos, acaba de decir. ¿Qué pasa con el elemento? Esto es lo que mostramos que nos diferencia de la competencia. Mira la capacidad que tiene esto para escualizar. Para andar. Para andar. El rojo. Esto es un par referente. Esto es un par�� albergue 31. Ditambién 24. Siempre bien. Hpmpmpmpmpm distance. En� нормas. Definido sea, ajustamiento con nuestros productos históricos. Tenemos un árbol de esa scola. Con. Hay que sunga en laGANTA humanidad. Calbra para ser insecure.